Nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena, implementa el Plan de Protección de las Especies Marinas de junio a marzo de cada año, realizando este taller de viveros de huevos de tortugas en la Reserva de Vida Silvestre de la Flor en San Juan del Sur, Rivas, haciendo énfasis en la realización de actividades de conservación, protección y educación ambiental para el cambio de valores en cada uno de todas y todos los nicaragüenses, transmitiéndoles el mensaje de amor, cuido y protección de nuestra madre tierra, incluyendo a nuestra gran biodiversidad de flora y fauna. Esperamos que este taller sea de mucho provecho, este taller que es sobre viveros, viveros de tortugas y que sea de provecho para poder implementar acciones que nos sirvan en nuestras comunidades, tanto como a la comunidad de la flor, departamento de Riva y a nivel nacional. Los viveros consisten en realizar la recolección de huevos y trasladarlos a un lugar seguro, lejos de la amenaza de algún animal depredador, protegiendo y asegurando el nacimiento de estas especies marinas. Bueno, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales ha estado trabajando bastante fuerte en este sistema de establecimiento de viveros. Esto con la mención con las comunidades, por ejemplo, en esta zona de aquí tenemos establecidos tres viveros. Un vivero en la comunidad de Osteonal, que ellos tienen licencia para establecer el vivero y en así hacer el traslado de los huevos de tortuga de aquí de la flor hacia el vivero. Tenemos otro vivero comunitario en el Parque Marítimo El Coco y tenemos otro vivero en la comunidad del Carrizal, en Playa Hermosa. Cabe señalar que este es un trabajo de todos y todas, unidos por el bien de nuestra madre tierra y la preservación de estas especies, incluyendo la belleza de nuestras playas. En este caso, el movimiento ambientalista también apoya en lo que son la elaboración de viveros, que en este caso se elabora cuando hay poca llegada arribada de tortugas para que así darle un mejor cuido. Oficina de Comunicación, Marenada.